La Junta Central Electoral Hay un precedente del Tribunal Constitucional Que le da fuerza a la decisión de la Junta En el sentido de que el Tribunal Constitucional Cuando se estaba debatiendo eso en la gestión pasada Recuerdo que emitió una sentencia donde hacía referencia A que la Junta Central Electoral era la institución facultada para decidir sobre eso Y si no agotan, no haya sido constante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Que si hay una vía más competente, más correcta, más directa Tú tienes que agotar la vía Y ya ha dicho el Tribunal Constitucional que es la Junta Central Electoral la competente El método que utilizó la Junta Central Electoral actual Fue el mismo método que utilizó la Junta Central anterior O mejor dicho, que utilizó, que utilizó, que después intentó cambiar Que después se la impuso Se lo dejó a la Junta nueva O sea que al final La Junta Central Electoral actual Lo que está haciendo es Coherente con la decisión Que le fue impuesta Que le fue impuesta A la Junta Central Electoral anterior Sobre ese mismo tema Que el anterior al final decidió Dejar en mano de la nueva Junta El método de cálculo Pero era coherente con crear una competencia de ellos Exacto La Junta Central Electoral lo que hizo fue que utilizó el mismo método El mismo método que le impusieron El Tribunal Superior Administrativo el 23 de mayo Falló a favor del partido reformista Colocándolo en la casilla 13 Y fue que se tomó esta decisión Basada en esa Sí, porque esa es la colocación Precedente Sí, la colocación del orden Pero aquí estamos hablando de porcentaje, señores Porque al final De la sumatoria de toda la boleta De todas las elecciones Lo que está utilizando la Junta Central Electoral Es la sumatoria de todos los niveles No solo el presidencial como era costumbre De los tres niveles Presidencial, congresual y municipal Que fue lo que hizo la Junta Central anterior Y que fue lo que le ratificó El Tribunal Superior Administrativo O sea, eso Yo dudo que ningún tribunal Decida algo distinto A lo que ya la Junta Central Electoral Ha decidido Tienen todo este año Para andar Someterla por todas las instancias A las fuerzas del pueblo ¿Por dónde van a iniciar? Quisiéramos saber ¿Por dónde, Julissa? ¿Van a iniciar Las instancias? Bueno ¿Qué dirán los profesores? ¿Será el Tribunal Constitucional? No sé Yo entiendo que Tienen que hacer Obligatoriamente Ya ellos anunciaron Que iban a hacer Un recurso de reconsideración Sobre la resolución Y debieran hacerla así Porque El preliminar administrativo Claro Es opcional Pero ellos perderían Espacios de recursos Pero ahí Allá no tienen Mucha ganancia de causa Pero el Constitucional No puedes irte Al Constitucional Inmediatamente Si hay otras vías más Y mucho menos En un recurso Como ellos dirían Como en un recurso Rápido De referimiento Pero de todas maneras Vamos a tratar De Los expertos De ver qué nos dicen La gente de la fuerza Del pueblo Y de ellos Porque también hay Un asunto de decisión Leonel Fernández Ya ha anunciado Un recurso Yo entendí Que era un recurso De reconsideración Que no le puso nombre Pero iba a ser Un recurso Contra la resolución Lo normal es que Primero Si se va por el procedimiento Administrativo Haga uno de reconsideración Leonel Fernández Desde ya Candidato presidencial No, desde ya De la fuerza No, no Él es vitalicio Desde ya Desde siempre La fuerza del pueblo Tiene un candidato Y presidente Admitan No, pero eso Ellos dijeron Que ellos iban a recobrar El valor de la democracia Me imagino que otra persona Puede aspirar En el nivel presidencial No, eso no Él le gana a Leonel Además Porque además No va a desistir Él está habilitado Y no va a desistir De ser candidato O sea, eso Es como el asunto Eso lo único que se le pone difícil Yo les Mira Yo les pediría A mis compañeros Y de gente que tenga Potencial O aspiraciones presidenciales Dentro de ese partido Sabe que Se le haría difícil Porque mientras tanto El candidato va a ser Con una salvedad Con una salvedad Yo les diría a mis amigos Que son bastante entusiastas Dándole Cantinazo a Leonel ¿Cuáles son esos? No, no, no No sé No sé No sé El que le sirva El que se lo ponga Pero noto que son bastante entusiastas A la hora de Dale balazo al líder Me incluyo Hay una excepción A esa regla Y puede ocurrir Compañeros De la siguiente manera Así yo Inventándome una A ver si Se cae El tema salud Y Omar Fernández Esas son las dos variables Que pueden Generar algún tipo de Digamos Candidatura Que no sea necesariamente La de Leonel Salud Ten cuidado Cómo va a elaborar eso Querido ¿El es humano? Es humano Pero está en salud Es humano Pero él hasta ahora mismo Goza de buena salud Y lo otro que tú estás mencionando Pero la salud es una variable Más incontrolable Que el juicio El bozo del 94 Nadie se imaginaba Que lo sea Lo segundo Lo segundo que tú estás mencionando Lo segundo que tú estás mencionando Entonces es una ratificación De una especie de caudillismo Heredado Ah, no, 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 no No lo pongo en duda Eso tiene problema En aceptar eso Si es Omar Fernández Que lo va a suceder Mire, señores Lo que sí quiero yo decir No lo pongo en duda Lo que digo es que podría Perfectamente Si se dieran Tiene buena trayectoria Si el momento en el camino Surgió la figura de Omar Fernández Mira, tengo el dictamen De la resolución Y lo que me extraña mucho Es que entre los que no son Los que son minoritarios Está la fuerza del pueblo Encabezando El PRD El PRCC O sea, reformista Alianza País Alianza País Y DCE Que Dominicano por el Cambio Y la Fuerza Nacional Progresista No existe Perdió reconocimiento Bueno Porque hay No perdió reconocimiento Lo que perdió fue los votos Por eso El reconocimiento No tiene votos No tiene votos Porque esos son Como las mesas de consejo Señores Pero para mantener el reconocimiento Necesita tener un mínimo de votos Hay gente que tiene voz Y no votos La Fuerza Nacional Progresista Es de ese tipo de vocales Tiene mucho voz Y hay gente que tiene mucho voto Y no tiene voz Como algunos partidos políticos Pero está desaparecido En la repartición O sea, ellos no No tienen votos En la repartición Había que preguntarle O sacaron muy pocos Porque tú tienes la repartición Tú tienes la repartición De un 80% Que se distribuye Entre los que tienen Más de 5 puntos Exactamente Entre los que tienen Del 1 al 4 Le toca un 1% Del 1 al 5, perdón Les toca el 12% Pero hay que decir Y los que tienen Menos de 1 Les toca el 8% Dice De acuerdo al criterio Establecido anteriormente Las organizaciones Que tuvieron menos De un 5% Y más de un 1 De los votos Se reparten un 12% Emitidos en la última Elección fueron Entonces a eso Le toca un 8% Dice así Sobre el monto Beneficiario de la distribución Del 8% De la contribución Económica Entonces el otro 12% El otro 12% Es para los que tienen 5 La colita Para los que tienen Menos de 1 Pues puede ser Que ellos estén ahí 80% Para los que tienen Más de 5 Hay que decir Señores Entendía que era un 12% Para los que tienen De 1 a 5 Hay que decir Que sobre No, mira Dice Beneficiario Los que tienen El 5% Serán beneficiarios De la distribución Del 12% De la contribución Económica Del 20% Los que tienen 5 o más Del 20% Del 80% Al final Al final Prácticamente a todos Esos partidos Les toca dinero De la Junta Central Electoral Lo que no les va a tocar Es mucho No, mira El monto Ellos no lo especificaron Dicen que Lo van a disponer El monto Ah, el monto Pero en porcentaje Y si dice Que los del 5 Le toque el 12 ¿Qué sabemos? Serán determinados Por el pleno De la Junta En una sesión Posterior A la cantidad Específica Los milloncitos Se esperaba Que sean 1260 Al final A todos les toca En este país Los partidos políticos Son una especie De empresa personal Y otras Empresas Familiarias Son muy pymes Los partidos políticos Solo que ellos No venden nada No te ofrecen Ningún servicio Sino que Dependen directamente Hay algunos Que están como La empresa Del tema Ese que tú hiciste Que nada más Era el nombre Comercial La razón social La razón social Ahí me estaban acabando José Luis Me estaban acabando Un partidito Porque yo dije Que eran colmados Familiares Precisamente Gritó Parece que le picó El calificativo Te puede buscar Un problema Porque hay algunos De estos partidos Donde hasta la familia Hay unos que estén Otro lado Pero el hermano Es el delegado En la Junta ¿Tú sabes que fue Lo malo que te hiciste? Sí, pero se habla Tú de la fuerza Nacional progresista Que es coherente Pero hay otros Partidos de bolsillo Donde hay un hermano En un lado Y otro en otro Que están hasta enemigos ¿Tú sabes que fue Lo malo de lo que tú mencionaste? Que lo comparaste Con un colmado Viejo Un colmado Se trabaja Se suda en un colmado Busca el comité central Del partido Demócrata popular Exacto Todo el mismo apellido Todo el mismo apellido Sí, ahí yo Y mire Y aguerridos que eran Yo estuve en la Junta Y esa gente Lo demócrata ¿Cuál partido ese? Oh, el de De la maquinita Amigo tuyo De la maquinita Ah, Didier ¿Cómo se llama ese partido? Demócrata popular Que era de la Jaraburgo Es Susana Oye, Didier Para mí es un personaje Irrepetible Los beneficiarios Pero lo mantienen vivo Está vivo Lo mantienen Los beneficiarios del 80% De la partida presupuestaria Van a ser Está ahí bajando la carne De Mendoza El Partido Revolucionario Moderno Y el Partido de Liberación Dominicana Los beneficiarios del 12% Que son Van a ser 5 partidos Que sacaron Entre el 1 y el 5% Son la Fuerza del Pueblo El Partido Revolucionario Dominicano El PRCC Alianza País Y Dominicano por el Pueblo Por poco desaparece Por el cambio Y entonces Lo que sacaron menos de un 1% Son los que se van a atribuir El 8% Que eso ya tú sabes Las revistas Sí, que son las revistas Dentro de los cuales Hay algunos que pierden reconocimiento Exactamente Lo que pasa es que dentro del 12% De ese 12% O ese 12% Se distribuye Entre esos partidos Por ejemplo En partes iguales No, no En partes iguales No, no Lo del primero Lo del 80% Exactamente Los 80% de partes iguales Pero en el caso Del otro 12% Se distribuye De esos 12 puntos porcentuales La Fuerza del Pueblo Le va a tocar el 4.5 Al Partido Revolucionario Dominicano Le va a tocar el 5.3 Al Partido Revolucionario Dominicano El 2.9 El 1.3 Alianza Alianza País Y Dominicano por el Cambio El 1.0% Pero mira Dominicana Por el Cambio Oye Cogió Cogió mucho Creo que participó Como aliado Llevando al actual Presidente del Senado En Santiago Y que en Santiago Y atención Valentín No es un tema personal Fue una paliza De verdad Fue una pela Fue una pela Pero una pela De embarazo Y chacuera Tú tienes que saber Que el grupo económico Que apoyó al Partido Revolucionario Moderno Y al presidente Y a la vicepresidenta Fue Santiago Bueno está bien Pero independientemente de eso O sea que ellos metieron ahí Todo su esfuerzo No te decía eso Decía que él era una línea Pasada Segura Esa élite Esa hegemonía de Santiago Santiago Se fue con el PRM Y lo hizo bien Y lo jugó bien Y además te voy a decir una cosa Tampoco Pero también hay un asunto Pero tampoco me victimice El otro bando Porque el otro bando No era con Conconete Que hacían las reuniones No No Había cuartos Muchos cuartos Pero no tenía No Exacto El problema es que no tenía No me habría el baúl Del anecdotario de lo que pasó en Santiago Cuando llamaron a un empresario Y le dijeron Mira Es que no es de dinero Los letreros Los letreros Que tú le pusiste al otro candidato Nosotros te vamos a dar tanto Y te vamos a resolver tal lío De tal propiedad Pero no es lo mismo Si nos lo pone a nosotros No es lo mismo Que te dé cuarto No me lo victimice tampoco No, no, no Es que no me supe explicar No es lo mismo Que te dé un empresario Tradicional Hegemónico Que tiene Una influencia en Santiago Porque es que Nombre por nombre Lo estoy viendo en mi cabeza Todos los importantes de Santiago Están de un solo lado Y esa gente influye Bueno, para lo que influye En Abel no le pudieron ganar 50-40 Aunque Ulises sacó mucho más De la gente 40 de Ulises Sorprendió más de uno Que pensaban que Abel Que nababa con el ching Pero Abel tenía una parte De ese grupo Que lo veía con buenos ojos Los empresarios santiagueros Apoyaron a Abel Exactamente Ah, porque para una cosa Y para otra Porque se lo ganó Abel Ah, porque como la media De Andrés Bello Porque Abel tenía ya Una gestión Es que no necesariamente Santiago cambió demasiado Señores, es que una plancha Si le daban un mes más No es la experiencia Una plancha de empresario No necesariamente Te vota por un partido entero Sí, yo sé Los tonos de Abel en Santiago Siempre han estado muy altos Para la alcaldía Tuvieron el menos alto El día que contaron De lo que esperaban Sus propios asesores Que le estaban diciendo A él esa misma noche No, no, el que no fue 65 67 No, no Pareció una subasta Es que no es fácil, señores O sea, no es fácil Competir Y que conste El hoy senador de Santiago Originalmente La candidatura Que le iban a ofrecer A la alcaldía Y él dijo Bueno, yo creo que a ese señor No le gana Nadie le gana Y efectivamente Él supo jugarla bien Supo jugarla bien Que si bien Pero bien la juego yo Él la jugó buenísimo Ulises no es Abel Fue una decisión inteligente Pero recuerdan Que cuando salió Eduardo Estrella Mucha gente puso en duda Eduardo Estrella Miren, Valentín Valentín Una carta ya jugada Monchi Faul Le dijo que era De la tercera edad Le dijo Monchi Faul Monchi Faul dijo Que era de la tercera edad De Valentín no queda Ni el ceseo Cuando él habla ¿Qué fue lo que dijo Monchi? Es de la tercera edad Dijo quien Monchi Faul El jovencito Eso más albete Dijo que es que Eduardo Era de la tercera edad Pero ven acá Pero Eduardo y Monchi Deben tener la misma edad No, pero ven acá Bueno, Monchi está más maltratado Que Eduardo Monchi está más maltratado Que Eduardo Y mira Y mira Ha ejercido más Sí, de todo Cuando tú dices que Monchi está más maltratado Porque como quiera que sea Que Monchi se ha dado más buena Oh, pero claro Tú pones los dos Por eso es que digo que Tú pones los dos hígados Los dos hígados Y nada más Los hígados Con los hígados Monchi puede confesar que ha vivido Oye Oye El hígado de Eduardo Estrella Oye Y el hígado de Muita Rosa No se compara Hay gente que bebe en su casa No se va Yo conto con un millonario dominicano Que todos los días Se daba un jugo en su casa Es que Monchi ve en su casa Y fuera de su jugo Ah, pero No juren No juren bandera ajena Yo te estoy hablando De todos los placeres de la carne Ay Todos los placeres de la carne Ojo por eso El festival de la carne No va a ganar No tengo harto Todo va a dar un hombre en su casa Yo sé lo del hígado Lo otro Yo lo de la carne Lo de la carne Mira, el tan como Omega Era el que hacía la baile de carne Toda la noche Era Omega Era Omega Era Omega Cuando empezó la pandemia Que hacían unas cosas de carne Las carnes se acompañan con vino Don Miguelo Lo del hígado Oye Que Monchi sabe más de carne ¿Dónde quedó Don Miguelo? El diablo Y más fina tal vez